Música 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 ¡Vamos! Necesitas, vamos a tu corazón Sé lo que pasa, que necesitas a Cristo En tu alma y en tu corazón Necesitas, vamos a tu corazón Busca la salvación y el perdón En el alma y en su amor ¡Vamos! ¡Vamos! Él te da la vida Él te da la vida Busca la salvación y el perdón 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 ¡Gracias!